Me pareció un poco extraño escribir un artículo sobre la Bauhaus desde Argentina, donde siempre se dijo que el legado arquitectónico es francés, italiano y español. Antes de la creación de la Bauhaus, Walter Gropius terminaba sus presentaciones académicas destacando el estilo Bungi y Born como ejemplo del camino que debía tomar la arquitectura moderna. Esta obra debía ser claramente el inicio de este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!